Música Proyectos totalmente gratis Y ahí tenemos señores Esta bonita carrera 250 yardas Mándale con el colegio Mándale con el colegio Música 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 Desde Baja California, vino el indio hasta Sonora, a correr con el tío Juan Y al presentarse le dijo, seguro estoy de ganarte, y el polvo que yo levante, te lo tendrás que tragar El merezcarse Caldama, interventor del contrato, de la apuesta principal Que sobró mucho dinero, que nadie quiso taparle, porque le tuvieron miedo al indio, esa es la verdad Por fin llegó aquel momento, y la puerta de los chutis, se abrieron de par en par Se vinieron los caballos, casi venían volando Y el indio corrió tragando, el polvo que hizo el tío Juan ¡Oiga!